El día de hoy les voy a hablar sobre la teoría del 85-15. Y tú seguramente dirás, ¿Airán? ¿Pero qué es eso que estás inventando ahora? Y yo me imagino que ustedes han visto esta serie. Está rondando una de las plataformas, no voy a decir cuál. Es una serie sumamente peligrosa. Hace poco hablábamos con el padre Esvaldo Agudelo en un live sobre muchos puntos que yo vi en esta serie. Tengo que admitir que me la vi completa. Y dije, ¡Wow! Hay muchos mensajes subliminales que dañan al ser humano porque nos empieza a confundir. Y es de ahí donde saco la teoría del 85-15. Esta mujer que se llama Billie, ella se encuentra actualmente casada con este señor. Tiene una familia, unos hijos, vive a las afueras de no sé dónde y tiene una vida tranquila. Pero ella antes, en su pasado, era una persona sumamente rumbera, loca, etc. Y tuvo este novio que le marcó el corazón. Entonces ella se encuentra en un debate y ella dice un día, ¿Qué pasa si tú sientes que la vida te está dando un 85% de felicidad? Es decir, me encuentro con seguridad, me encuentro estable, digamos que me siento bien para la foto. Pero en el fondo, no me siento totalmente feliz, saciada. Y es ahí donde empiezan a entrar estos recuerdos de su novia anterior, de su vida. Y ella dice, ¿Qué pasa si yo vuelvo con ese, ella le llama ese 15%? ¿Será que en ese 15% encuentro ese 100 que estoy buscando? ¿O me quedo mejor en el 85%? Y empieza todo ese juego que abre campo, obviamente, a algo muy peligroso. Abre campo al adulterio y a X cantidad infinita de cosas donde desvalora el matrimonio, lo sagrado, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya podrán imaginar. Pero lo que a mí me marcó la atención es que uno como mujer empieza a ver ese ser y tú dices, bueno, ¿Y qué hago? Porque ahorita tengo muchas amigas así. Entonces, ¿Me voy con esto o hago aquello? ¿O dónde encuentro el 85? Y en nuestra vida, no solamente en pareja, también pasa mucho. Estoy en este trabajo, pero no estoy feliz. O tengo que llegar a esta posición y ahí sí voy a ser feliz. O si tengo esta cantidad de dinero, de verdad, ahí sí voy a ser feliz. Y lo primero que yo le decía al padre, 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 yo creo que esta serie, lo primero que hay que definir es qué es la felicidad, en dónde la estamos buscando, qué entiendes tú por felicidad, qué entiendo yo, o sea, si lo estamos basando en conceptos de mundo, porque hoy en día basamos la felicidad en conceptos mundanos. El mundo te dice, es que, ¿sabes qué? Tú vas a ser feliz cuando seas una persona de éxito. Tú vas a ser feliz cuando te ganas la lotería. Tú vas a ser feliz cuando tengas esto y esto y aquello. Y es una lista que tú dices, ah, bueno, entonces, si no las alcanzo, nunca voy a ser feliz. Voy a ser una persona triste, amargada, X, Y, Z. Y te pones a cuestionar y tú dices, vaya, o sea, ¿dónde? Yo creo que tenemos que reorganizar los primeros, este, los conceptos, porque los tenemos súper errados, súper erróneos. Y la felicidad no se trata de alcanzar una meta. La felicidad no se trata de esto. La felicidad se trata primero, o para mí, cuando yo descubrí, y sé que para todos ustedes, y este es el mensaje, el amor de Dios en nuestra vida, para qué fuimos creados, cuál es el propósito de mi vida. Y cuando uno entiende que el propósito de su vida es adorar, es a servir a Dios, y seguramente estarás diciendo, bueno, ya empezó esta aquí hablando de eso, pero no, es verdad, yo era de las personas que, como muchos jóvenes, tuvo esa crisis existencial, que no sabías qué hacer, para qué soy, para qué sirvo. Y cuando empiezas a entender que, primero que nada, aquí nunca vas a alcanzar esa plenitud que estamos buscando, porque pensamos que alcanzar la plenitud es saciar todos nuestros sentidos, pero no entendemos que los sentidos nunca se van a saciar. Es como una droga, siempre vas a querer más y más y más y más y más. Entonces tú dices, bueno, entonces nunca me vas a saciar. Entonces siempre vas a llegar a un punto, y por eso vemos a mucha gente que llega hasta lo máximo, y se suicida, o le pasa algo, o lo que sea. Porque es así, siempre buscamos afuera lo que en verdad está adentro. Y cuando yo entré en esta caminar, entendí algo muy lindo, y fue como que, wow, entendí, creo que por primera vez, para lo que fui creada, que es para servir. Y yo pensaba que mi propósito, mi vocación era, bueno, me gradué de periodismo, soy periodista, esa es mi vocación, esa es mi propósito, y nada que ver. El propósito aquí, primero que nada, es ganarme la vida, iba a decir la vida entera, pero es ganarme la vida eterna. Porque aquí vivimos una vida efímera, que se va, esto se va, toda la belleza se va, se nos mueren seres queridos que queremos. Entonces aquí en lo que nos regala el Señor son momentos, instantes de felicidad, pero tenemos que alcanzar esa eternidad. Y cuando vemos a esta mujer en esta serie, toda perturbada, toda angustiada, porque es que no voy a ser feliz y esto, entonces ya va, pero párate ahí. Es que primero tienes que definir cuál es el concepto de felicidad que estás usando, porque no estamos usando el concepto de felicidad de Dios espiritual, sino del mundo. Y después el propósito lo tenemos, o sea, ella piensa que si se va con este tipo y hace todo esto, entonces ahí sí va a ser totalmente plenamente y vas a conseguir ese 100%. No, es que el primer error es que aquí no vamos a obtener el 100%. Y no con eso, ay, bueno, ella es pesimista. No, nada que ver, porque vuelvo y repito, aquí vivimos momentos de felicidad. Un momento de felicidad, tienes un hijo, te graduaste del colegio, pero después viene alguna enfermedad, se muere un ser querido y pasamos momentos de alegría, pero Dios le da un sentido y un propósito a ese momento y no porque pases por ahí entonces vas a tener una vida infeliz. Nada que ver. Por eso, amigos, esta serie para mí fue un despertar y decir, wow, la confusión que nos puede generar a nosotros como seres humanos si no tenemos bien definidos los conceptos de felicidad, en dónde estoy poniendo, invirtiendo mi tiempo. Ah, es que me mato porque es que la felicidad va a estar aquí y esto, y al final ni siquiera nos conocemos por dentro. Cuando yo vi esta serie dije, Irán, enfóquete primero en conocernos, en conocerte, quién eres tú, tu verdadero propósito. Porque si me sigo por los lineamientos del mundo, me voy a acabar, voy a estar capaz, no llego a esos estándares. Entonces nunca voy a vivir una vida feliz y al final vives para quién, para los demás, como pasa en esta serie, o vives para alegrar a Dios, para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Entonces, amigos, esta serie es sumamente peligrosa, por eso yo la llamé la teoría del 85-15, que fue lo que dijo ella. Si el 85 es un grado seguro, porque tengo seguridad, tengo este matrimonio, pero el 15 es esa euforia. Y al final tú dices que ni el 85, ni el 15, ni que lo inviertas, ni que te vayas, ni que regreses, nunca vas a obtenerle el 100. El 100 nos los da Dios y punto. Él es el único. Y lo que tengo que yo trabajar ahorita para obtener ese 100% es tratar de ganarme un poquito de cielo a través de mis acciones, abriendo el corazón, entregándome a los sacramentos y haciendo todo este tipo de cosas que al final son la única cosa que te da paz, que te alegra el día y que le da un verdadero propósito a lo que es tu vida, tu esencia como ser humano. Así que, pues, si no has visto la serie, no la veas. Si ya la viste, de verdad que, nada, te dejo estos puntos para reflexionar. Deja tus comentarios abajo, compártela esto. Si tienes alguna duda, vamos a hablarla. Y nada, amigos, muchísimas gracias por escuchar esto. Me tenía que desahogar. Creo que me puse un poquito eufórica, pero es algo que, de verdad, a mí me hizo mucho... como esa alarma que dijo, ya va, vamos a frenarlo ahí porque esto es sumamente peligroso. Así que, hermanos, muchas gracias por escuchar. Se les quiere. Aquí Emanuel para enamorarse. Un besito.